Bueno, hola que tal, estoy otra vez con ustedes para empezar el primer tema que va a ser desarrollado en 10 sesiones con distintos temas siempre con la idea de que en vez de transmitir cada tema de una forma habitual como es con un pensamiento de estar abajo vamos a probar cómo sería ese tema viéndolo arriba, como nosotros no lo vemos nunca, tal vez tengamos que imaginarnos un poquito estar arriba este mapa lo que poco va a ser visualmente es decir, ok, fenómeno, estamos arriba, es verdad, es un hecho concreto no es que deseamos estar arriba en algo, sino que correctamente estamos arriba, no hay ninguna duda que estamos arriba si, se ve, es algo concreto entonces, el primer tema que vamos a hacer hoy es el de la vida interior y todo el mundo habla de la vida interior, últimamente se habla mucho de meditar se dan charlas, conferencias, psicólogos, hay un montón de herramientas en el cual plantean la importancia de encontrarse uno mismo que eso no sería ser egoísta, pero podría transformarse en egoísta si uno no lo maneja bien porque, que bueno, uno va a una sesión determinada, una charla y dice que bueno, yo voy a tratar de estar bien voy a tratar de lograr encontrarme a mí mismo, espantar, digo que bueno pero en el fondo por ahí está siempre dependiendo de alguien, tiene que ir a ver a alguien para que le ayude a verse a sí mismo y eso crea una dependencia individual y social a través del tiempo y por eso, creo yo, que pasa que en la Argentina hay tantas personas dando charlas, dando cursos, hay tantos psicólogos que trabajan bien le va bien, por suerte a ellos porque hay gente que necesita que a alguien le tenga que guiar, que seguir también se da políticamente creo que es un hecho en el cual se sigue a una persona por su carisma, por su, digamos, énfasis, sus promesas vamos a seguirlo, ¿no? hubo alguien que dijo síganme, no los voy a defraudar realmente hay una tendencia a seguir a un líder y lo que propone esta idea, esta imagen de estar arriba en un mapa físico, concreto es que en el fondo no hay alguien que lo va a guiar es uno mismo que al ver el mapa al ver la imagen de estar arriba en el mundo automáticamente hay un lazo ahí de conexión de ideas distintas y no fue alguien que le dijo ¿qué tiene que hacer? no soy yo que les digo ¿saben qué? para ser feliz, para encontrarse uno mismo tienen que hacer tal cosa no, no sirve eso para mí en este momento porque ya está lleno de esos personajes, de esos espacios lo que hace falta es dar un lugar que le permita a cada uno interpretar lo que mejor sea para sí mismo en base a la misma imagen esta imagen puede estar replicada en 44 millones de argentinos y cada uno le va a dar un sentido distinto y eso es lo bueno y el sentido es que está arriba ese es el mismo pero después cada uno lo va a orientar de acuerdo a lo que le parezca siempre estando en un espacio en el cual pueda meditar pueda estar solo porque si está acompañado de otras personas no se va a encontrar a sí mismo lo que hay que encontrar realmente es lo que yo quiero vivir y cómo vivirlo estando arriba diferente que estando abajo entonces resumiendo terminar con la cultura con la costumbre de necesitar a alguien que te diga cómo tenés que hacer para encontrarte el mismo terminar con esa idea de necesito un líder no ahora esto va a permitir que ustedes tengan un mapa en su casa en su lugar de trabajo en la escuela en donde sea en la vía pública ojalá algún día algún funcionario o una empresa determinada ponga un cartel diciendo bueno fíjense estamos arriba la gente pase por la calle y se vea y nadie está diciendo qué tiene que hacer con eso entonces mi propuesta es traten de copiar la imagen de tenerla de buscar en internet información de otros lados de cómo se ve el mundo estando al revés y aparte de ahí empiecen a meditar estando solos bueno miren yo creo que esto es así pero de este punto de vista los resultados seguramente van a ser distintos y van a ser mucho más auténticos porque salen de uno mismo y se van a fortalecer realmente eso es lo que yo viví en todo este proceso de 10 años de seguir insistiendo con esta idea trato de convencer a la gente que lo haga que lo siga y que bueno y que llegue hasta donde le de todos sus sus posibilidades no hay límites bien si esto lo hacemos nosotros cada uno se multiplica en 44 millones si esto lo proponemos a otros países del sur Australia Nueva Zelanda Sudáfrica Chile Uruguay y hacemos como una conjunción de ideas comunes entonces vamos a ser tal vez una fuerza mayor en pensamientos más allá que seamos minoría en cantidad de gente en el sur tenemos un 10% de población respecto al 90% de población mundial que hay en el norte entonces esa pequeña minoría puede proponer una forma distinta de vernos en el mundo también para acoplarnos en una diferencia en la forma de pensar nos afecta a nosotros que nos ponemos arriba y los afecta a los de abajo porque se ven diferentes están ahora abajo no quiere decir esto que el estar arriba sea vamos a presionar los de abajo vamos a esto es en contra los del norte que están abajo no esto es a favor nuestro y en consecuencia puede ser a favor de todo el mundo así que bueno propuesta mediten en este momento de cuarentena va a haber espacio va a haber tiempo mediten viéndose arriba y vean que descubren nuevo para que cuando termine la cuarentena empecemos a compartir nuestras virtudes con los demás de una forma distinta y contagiarnos y ojalá cada uno lo haga y cuando se encuentre con otro que lo hizo también digan saben que ahora estamos resolviendo este problema pero de otra forma de una manera distinta que da mucho mejor resultado que lo que hicimos antes porque el pensamiento ha cambiado y nuestro interior fue descubierto de una forma distinta bien esto era todo por hoy espero que lo compartan que me pongan sus opiniones opinen y si pueden hagan algo parecido descubranse ustedes y transmítanlo en un video públicamente no tengan miedo de decir lo que son y lo que piensan porque eso genera mayor empatía con todos pasan ya las críticas o lo que sea la verdad tenemos que tratar de expresarnos la libertad de expresión es fundamental para lograr desarrollarnos interiormente si solamente nos descubrimos lo dejamos ahí no sirve necesitamos expresarlo es como cualquier artista creo una canción no me la guardo para mí la comparto la tengo que transmitir entonces transmitamos nuestro interior sin miedo como estoy haciendo ahora yo antes era una persona muy tímida sigo siendo tímida pero que pasa fui logrando ejercitar esta visión para tener la confianza suficiente en lo que yo soy bien muchas gracias por todo los espero mañana mañana tenemos la creatividad así que que la pasen muy bien disfruten la cuarentena y como digo siempre que sea todo para bien muchas gracias hasta mañana hasta mañana vamos a ver